Otaku USA, junio 2022. Si eres nuevo en el programa, lo que hacemos es que hablamos de las cosas que más nos llamó la atención la revista este mes. Y bueno, es del mes de junio 2022, no es que estamos en el futuro ni nada por el estilo. Habíamos discutido por qué era así, ¿verdad? Sí. Y se nos olvidó, ¿verdad? Por lo menos a ti sí. Yo no me acuerdo. Ok, en fin. En la portada. Neatless The Big Brawl es un anime que está sonando mucho. Está el manga. Hay unas cosas muy interesantes de las que vamos a estar cubriendo más adelante. Pero vamos primero a la página del editor. Ahí el editor nos habla de qué van a estar diciendo o cubriendo en la revista este mes. No lo vamos a leer. Vamos rapidito a esta noticia. Y vamos a esta cobertura de Vampires. Vamos a ponerle vampiresca en español. Y es un manga que trata de nuestro personaje principal. Ishika está en el funeral de su abuela cuando de repente ve a Aria. Y es amor a primera vista. Lo interesante aquí de este manga. Entrale ahí, por favor. Entrale ahí. Muy bien. Es clasificado para adolescentes, pero es un poquito, yo diría adolescentes casi, casi adultos. Así que hay que estar pendiente a él. Desde el 2020, la reseña salió ahora, 2022. ¿Está en la lista? Sí, confirmado. Esta es la lista para los que vamos a estar leyendo próximamente. Seguimos por acá. Algo de la revista es que nos trae también unas páginas donde cubren el principio de varios mangas. Aquí en este mes tenemos las jovencitas no juegan videojuegos. Pero ese que está ahí trata sobre esta chica que está en la escuela, todo perfecto, todo bien, pero a escondidas juega videojuegos. Vale la pena chequear un poquito más adelante en el futuro sobre ese. RoboSapiens es el de abajo y en ese es un futuro donde los robots y las máquinas y lo que nos pusieron en el adelanto. Parece que los robots y los humanos conviven juntos y ya conviven tan y tan y tan pegados que no se sabe cuál es el humano y ya cuál es el robot. También muy interesante, una historia muy, muy buena que valdría la pena chequearlo más adelante en el futuro. Otra cosita por aquí, tenemos un póster, tiene varios pósters, no hemos visto este. Iroduco, Iroduco. El mundo de los colores cambia, algo así. Está muy bonito. Seguimos con el Digimon. Hay una reseña también de Digimon muy buena. Muy bien, Evangelion tiene 25 años ya. Wow, cómo pasa el tiempo. Y han hecho una figura de los personajes en cuanto en 120 dólares. Ahí están. Interesante. Vamos a tener que vender limonadas para comprarlas. Sí. Sí, porque esperando que nos pague YouTube o el podcast. Muy bien, seguimos. Y algo aquí interesante del manga de la portada o el anime de la portada, Needless, es que solamente hay 24 episodios del anime y el manga no está aún en inglés, ni en inglés ni en español. Así que vamos a tener que seguir aprendiendo japonés para poder entender el manga. ¿Lo vas a leer? Nah. Quizás en el futuro. Lo estoy seguro. Aquí te puse... Aquí te pongo una foto de... ¿Cómo se llamaba otra vez? Las señoritas no juegan videojuegos. Se ve cool. En videojuegos, Danganronpa, número 5. No puedes esperar a que me lo compres. Sí, sí, sí. Habrá que vender muchas limonadas. Déjame estar seguro. Ay, las figuras. Hay unas figuras también de Naruto. Se ven muy bien. Date by O. Déjame ver. Cubren varios animes viejitos aquí. Ah, cubrieron Blade Runner también. Eso estuvo bien. Black Lotus. Pero... No... No lo leí porque quiero verlo primero. Este... Déjame entrar aquí. Call... Call Gear in another world. No, no debo hacer esto. Vamos un poquito para adultos. Oh, ya. Sigo, sigo buscando. Yo creo que sí. Ya está bien por hoy. Vamos a hacer esto en inglés. Y... Yash. Bum, vaya. Bye.